En el sur de Veracruz también se activó la alerta gris por el desarrollo de la onda tropical número 35, que generará en los municipios de la región lluvias de moderadas a intensas, con valores de hasta 150 milímetros cúbicos, informó Luis Castro Mendizaba, el coordinador regional de protección civil. A estas condiciones, dijo, se sumarán el frente frío número 2, que generará vientos de 60 kilómetros por hora y marcado descenso de temperatura, por lo que las principales afectaciones podrían registrarse a partir del viernes, en donde no se descarta crecidas de los ríos por escurrimiento. Estos eventos pueden generar y van a generar en nuestra región lluvias en promedio de 100 a 150 milímetros, principalmente durante el día jueves y el próximo día viernes, aun cuando las condiciones de lluvia se van a prolongar hasta el próximo día lunes. Entonces, esta situación nos mantiene en alerta por la cantidad de lluvia que pueda caer y estos escurrimientos seguramente pueden causar la elevación en los niveles de los ríos y también algunas situaciones con los arroyos y ríos de respuesta rápida. Estas condiciones persistirán hasta el próximo lunes, en tanto pidió a la población mantenerse al pendiente y ante cualquier riesgo de inundación, solicitará el apoyo de los cuerpos de emergencia.